Pues resulta que ayer se burló de Dulce María, también, también, volvió al punto de Dulce María y del libro de de poesía, tú te acuerdas que Dulce tiene un libro de poesía, y Soño, cada quien quiere también se burla del del libro, lo empieza a leer y lo lee con con este con tono de burla, y eso a ella no le gusta, porque además Dulce María es es especial, ¿eh? No creas que es tan accesible. Pero es que su trabajo es un niño, es su bebé, sus poemas, entonces también como que alguien se lo critique o se burle. Sí, porque viene desde su interior, ¿no? Exacto, es su talento. Es algo que ella, es su inspiración, y entonces sí está feo que a nivel nacional, en un programa, alguien tome tu talento o tu libro y lo haga garras, porque prácticamente al burlarse de eso, la hace garras, lo hizo el día de ayer, volvió a agarrar el libro de Dulce y volvió a burlarse. Este, ¿se vale o no se vale? No sé. Es que no sé, porque también, o sea, es Bisoño, y Bisoño siempre es así, ¿no? Pues yo creo que se valdría de, no sé, Amado Nervo, si estuviera vivo algún poeta que sí sabe, obviamente, de poesía, valga la redundancia, alguien experto en la materia, pero Daniel Bisoño no creo que tenga mucho, pues, que ofrecernos en cuanto a la poesía, ¿verdad? Pues quién sabe, pero bueno, en las redes sociales ustedes saben, pues, que Dulce es muy querida, tiene muchos fans en todo el mundo, y obviamente atacaron a Bisoño, pues, porque se anda burlando otra vez de Dulce. Ahora, está embarazada, no nos la hagas hacer corajes.